Que la viera tan bonita, pintaba bien tranquilita Y era el diablo con tacones y labial El colmillo le llegaba hasta el suelo Una leona indomable y de libre pastoreo No era mala, así la hicieron En la vida tuvo un cucaracho y medio Es bonita por herencia y cabrona en experiencia Dinamita pa'l que carga poca mecha Ingobernable, de sumisa ya no hay nada Ingobernable, nunca baja la mirada empoderada Se te asustan sus espinas, no te mereces la flor Se cansó de sufrir, estado civil ingobernable Y es el de Sonora ¡Ánimo, oiga! Y su compa Jorge Lozano H, de estado civil ingobernable ¡Vámonos! No era mala, así la hicieron En la vida tuvo un cucaracho y medio Es bonita por herencia y cabrona en experiencia Dinamita pa'l que carga poca mecha Ingobernable, de sumisa ya no hay nada Ingobernable, nunca baja la mirada empoderada Si te asustan sus espinas, no te mereces la flor Se cansó de sufrir, estado civil ingobernable Se cansó de sufrir, estado civil ingobernable Engobernable, nunca baja la mirada empoderada Engobernable, nunca baja la mirada empoderada